Si ves que tu televisión se ve así y aunque bajes los niveles del modo de imagen apenas mejora, es porque tienes una avería. Veamos cómo resolverla. Una televisión consta de tres placas, la fuente de alimentación, la placa principal o placa madre y la placa TECOM. La placa TECOM controla y adapta las señales que se envían a la pantalla. En ella hay un chip que se encarga de amplificar las señales y de dar la tensión de referencia para la corrección gamma. Este chip es el AS15F y es el causante de la avería. Vamos a proceder a cambiarlo. Comenzamos quitándole la pasta térmica. Se necesita flus, a mí me va bien este. Este es el artilugio que yo utilizo para aplicar calor por la parte de abajo. Por la parte de arriba utilizaré una pistola de aire caliente a 440 grados. Yo uso este producto para limpiar el flus. Este chip es económico, se puede comprar por menos de 5 euros. Hay que intentar alinear las patillas del chip con los pads lo máximo posible. Para continuación, sordar una de ellas. Aunque se quede en dos unidas, no pasa nada. Luego lo quitaremos con malla de sordar. Después sordaremos la opuesta. El sordador que yo utilizo es un JBC de 12 vatios y el estaño es de 0,35 milímetros de diámetro. Después de estas dos sordaduras el chip queda completamente fijado. Ahora lo que hay que hacer es volver a echar flus y sordar patilla a patilla. Y después vamos a calcular de los padillas. Con una buena lupa comprobar que todas las soldaduras están bien hechas y que no haya ningún corto. En el caso de que dos patillas se queden unidas con malla de desordar se podrían desunir. Le volvemos a poner pasta técnica a este trocito de material que servirá para que transmita el calor al chasis del televisor. Por este conector es por donde recibe las señales de la placa principal y por estos cables flash es por donde la envía a los controladores de la pantalla. Esta chapa es la que hace de disipador para los chips de la TECOM. Tenéis que cuidar que la almohadilla a la que le hemos echado la pasta térmica esté en contacto con ella. Bueno, y se hizo la magia. Nuestro televisor vuelve a verse tan bien como antes. Un saludo, nos vemos en la próxima.